Baños termomedicinales de Cocalmayo, con sus aguas cristalinas que oscilan de 35 a 45 grados centígrados, con el constante correr del agua. Proceden de capas subterráneas, que se encuentran a mayor temperatura, ricas en componentes minerales, muy buenas para la salud. Baños termomedicinales de Cocalmayo, piscinas con distintas temperaturas y rodeado de la imponente naturaleza, al agrado de todos los visitantes. Baños termomedicinales de Cocalmayo, te espera en la ruta de acceso a Machu Picchu, en el distrito de Santa Teresa. Santa Teresa te espera.